Mira como ando mujer Por tu querer Borracho y apasionado Nomás por tu amor Mira como ando mi bien Llorando de sentimiento Por este dolor Tú Solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida En mi corazón Tú Solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera Y a la perdición Y a la perdición Solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida En mi corazón Tú Solo tú Solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Y desespero Por no Gracias.